Chambéa, alá, cabrón ya no te queden balas Yo siempre picheo en rua otra vez Yo siempre picheo en rua otra vez Yo siempre picheo en rua Dimelo para cero Siempre con la seta y no somos al cero Ya Susan soltero Dijo que te va a la babera o a cero Gusanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero Yo no soy Don Omar Pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios Y en mi 4-0 Picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero RRRRRRRRRAK